Los que siempre están contigo cuando todo se abrió Los que siempre dan la mano, pues nos abran como hermanos Los que sueñan nuestros sueños, sean grandes o pequeños Los que siempre están dispuestos a disfrutar Los que a veces maltratamos y también nos olvidamos Con los cuales discutimos y reímos y lloramos Con los que serían buscados que más tarde que matamos Esos son nuestros amigos de verdad Los que llenan nuestros ángeles con vidas de recuerdos Los que en nuestro cumpleaños siempre llaman de primero Los que no recuerdan que en todo lo malo hay algo bueno Esos son nuestros amigos de verdad Los que un día sin saberlo para siempre se los fueron Los que siempre los amaron hasta el día de su muerte Los que no lo entregaron a su tierra y a su gente Esos son nuestros amigos de verdad Esos son nuestros amigos de verdad Los que no recuerdan que en todo lo malo hay algo bueno Y por miles de razones hoy cantamos las canciones Para todos los amigos de verdad Para todos los amigos de verdad Los que no recuerdan que en todo lo malo hay algo bueno Los que no recuerdan que en todo lo malo hay algo bueno Los que no recuerdan que en todo lo malo hay algo bueno Los que no recuerdan que en todo lo malo hay algo bueno